Hola, buenos días. Soy Jorge Torrico, subdirector de proyectos en la ingeniería INECO. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que me ha dado tanto Building Smart como el Instituto Eduardo Torroja de compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en INECO, que estamos teniendo y que tendremos en los entornos BIM. Y la presentación, básicamente, irá un poco centrar qué es INECO como empresa, qué realizaciones y cuál ha sido nuestro proceso de implantación que sigue vivo y algunas reflexiones finales acerca del proceso y de los retos futuros que tenemos impuestos. Comentar, INECO es una ingeniería y consultoría del mundo del transporte, pertenecemos al grupo Fomento, es una empresa pública y, por lo tanto, muy ligada a los entes gestores de infraestructuras, como pueden ser Adifo o Aena. Es una empresa bastante grande, somos 2.500 profesionales, más o menos entre 2.300 y 2.500, en función del momento, con una historia de unos 45 años dedicados, como decía, fundamentalmente al transporte y, en concreto, a la ingeniería del transporte. Desde hace unos años estamos inmersos en una estrategia de internacionalización, con muchas empresas semejantes a la nuestra, fundamentalmente debido a la crisis y otros factores externos, que nos ha llevado a tener proyectos y actuaciones en muchos lugares del mundo, fundamentalmente en Sudamérica, Centroamérica, Oriente Medio y el Reino Unido. Quizá esos son los lugares del planeta donde tenemos más actividad, sobre todo en proyectos y seguimiento de obras relacionadas con la infraestructura del transporte. Si bien BIM tuvo su origen y está francamente más desarrollado para el mundo de la edificación, sí existe una cierta evolución a trasladar parte de esta metodología y parte de la generación de modelos virtuales hacia elementos de obra civil. En INECO hemos trabajado durante años, por supuesto, en edificaciones asociadas a la infraestructura del transporte, tanto en aeropuertos, edificaciones auxiliares o técnicas de diverso tipo, estaciones ferroviarias, metro, edificios corporativos, efectivos generalmente dependientes de entes gestores de infraestructura, tanto en España como fuera de España, y más recientemente abordando aspectos de obra civil, tanto en aeropuertos, campo de vuelo fundamentalmente, y también en ferrocarriles y en mucha menor medida en carreteras autopistas. Para nosotros, entiendo como gran parte del sector, este es un ámbito bastante novedoso y donde estamos tratando de trasvasar algunos de los conocimientos y lecciones aprendidas que hemos tenido en el ámbito de la edificación. El BIM llegó a INECO de una forma, bueno, diría casi convencional, a través de las licitaciones internacionales. En nuestros proyectos fuera de nuestras fronteras, empezamos a ver requisitos relacionados con BIM, fundamentalmente en países de ámbito anglosajón, en Oriente Medio y en el Reino Unido. Empezamos en 2009 a hacer un acercamiento, quizá como comentaba el ponente anterior, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. En aquel momento, asociado a la actividad de arquitectura, que en nuestra empresa está alrededor de 40 profesionales. Con ese primer acercamiento, iniciamos algún tipo de trabajo, fundamentalmente trabajos internacionales, ahora repasaremos muy brevemente algunos de ellos, en África y en Ucrania, donde nos dio la oportunidad de empezar a trabajar con esta metodología, con entornos colaborativos, etc. A partir de 2012 se produce un punto de inflexión fuerte y es cuando decidimos incorporar a la estrategia de la empresa la metodología BIM y trabajar para implementar BIM a un grupo humano bastante considerable en un proceso que comentaré más adelante. Incorporamos un equipo de desarrollo propio, un equipo transversal que se encargara de determinar la mejor forma de llevar a cabo una implantación, una implantación que entendíamos que tenía que ser gradual y poco a poco, dado que tenemos una carga de cliente nacional importante que quizá en ese momento no estaba fundamentalmente atraído por el BIM, aunque es posible que esta situación seguro irá cambiando con el tiempo. Como decía, generamos ese equipo de desarrollo propio, empezamos a estudiar las posibilidades que tenía, las ventajas que podía aportar para la relación de proyectos, tanto de forma convencional como proyectos con algún tipo de objetivo BIM, se hizo un estudio del software, formación, y se empezó con un proceso de implantación, diría que clásico. También, y a raíz de algunos de los contratos que obtuvimos fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente en el Reino Unido, se comenzó una implantación de entornos colaborativos mediante plataformas de software que hicieran más fácil para nuestros propios equipos avanzar en la cultura colaborativa. Hay que tener en cuenta que en INECO, tanto dentro de INECO, tenemos equipos de arquitectura, estructuras e instalaciones, otros equipos también de desarrollo de proyectos y gestión de proyectos, y habitualmente contamos con colaboradores externos para puntas de trabajo, fundamentalmente en cuestiones de ingeniería, instalaciones y estructuras. Todo eso teníamos que generar algún tipo de plataforma que nos permitiera poder compartir trabajo con ellos, incluso posteriormente cuando creamos algunos centros productivos fuera de España, de nuestra propia empresa. En un momento dado nos hemos encontrado con la coexistencia de proyectos de diferente naturaleza dentro del proceso de implantación, proyectos con objetivo BIM, que denominamos nosotros, o bien porque tengamos requisitos por parte del cliente en cuanto a que el objeto final sea un modelo, o bien proyectos que en el proceso de implantación hemos identificado como estratégicamente necesarios para realizar en BIM, para que nuestros equipos también se puedan foguear, puedan comprender cómo es la realización de un proyecto de forma colaborativa, en la realización de modelos sobre los que todos se trabajan, y hemos decidido designar algunos proyectos con esta naturaleza y con objetivos que pueden ser muy diversos y que pueden entrar en diversas fases del proyecto, tanto en anteproyectos como en el estudio preliminar, incluso en algunos casos ya en el estudio de detalle, y en otros casos en todo el ciclo de vida del proyecto dentro de nuestra organización. Y por otro lado, pues tenemos los proyectos que denominamos con entregables convencionales, aquellos a los que todos estamos acostumbrados, compuestos de memoria, anejos, planos, etcétera, que tienen que convivir necesariamente en este proceso de implantación con aquellos otros proyectos que ya tienen un objetivo BIM. ¿Cómo ha sido la implantación? Pues hemos necesitado y seguimos en este proceso de revisión y modificación de nuestros propios procedimientos, unos procedimientos que había fundamentalmente que llevar hacia la mejora del entorno de colaboración. Este proceso se está realizando todavía, hemos avanzado bastante en algunas cuestiones y todavía quedan muchos flecos por salvar. Es fomentar el cambio de mentalidad. Esta es una parte fundamental. Estábamos muy acostumbrados al trabajo quizá por compartimentos, con una colaboración, pues la estricta y necesaria, en un entorno BIM es absolutamente fundamental. La colaboración entre equipos, la colaboración desde el primer momento, el que cada equipo piense en lo que necesita el equipo que está trabajando a su lado en el mismo proyecto y sobre el mismo modelo. Por otro lado, también cambios en la organización. Aparecen unos nuevos roles totalmente diferentes a los roles convencionales a los que estamos más acostumbrados, unos roles que tenemos que definir. Realmente existe mucha literatura acerca de, pues, que es un BIM manager o un BIM coordinator, pero nos toca a cada organización definir exactamente qué es lo que queremos que hagan esos roles y cómo los imbricamos con los roles convencionales. Es decir, en un proyecto dado aparecerá un coordinador BIM que antes no había, que le hará la vida ligeramente más difícil en principio y luego, indudablemente, mucho más sencilla a ese jefe de proyecto, que le tocará los costes, etc. Tenemos que compatibilizar estos nuevos roles, definir claramente sus funciones para que los proyectos sigan fluyendo como fluían hasta este momento. Y, por otro lado, bueno, pues, algo que es común para todos, la falta de estándares internacionales, nacionales, por supuesto, y, bueno, pues, nos toca un poco a las empresas trabajar en nuestros propios estándares o identificar algunas necesidades en cuanto a estándares. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, realizaciones que hemos hecho en INECO, en entorno BIM. Las primeras que vamos a ver, prácticamente todas, son en entorno aeroportuario, edificios asociados a aeropuertos, y buena parte de ellos fuera de nuestras fronteras. La verdad es que tuvimos la suerte de encadenar una serie de proyectos en Cabo Verde, en los que, bueno, pues, se pudo poner en marcha algunas de las cuestiones que íbamos desarrollando en términos de BIM, hasta tres. En un momento dado, tuvimos este proyecto en Ucrania, Odessa, un proyecto ya de mayor magnitud, donde seguimos desarrollando fundamentalmente modelo arquitectónico. Una nueva experiencia en Ucrania, también relacionada con el modelo arquitectónico, y, bueno, que por motivos geopolíticos, pues, quedó en un desarrollo bastante incipiente, los 200, y no llegamos a avanzar más. Una experiencia bastante reciente, también en Colombia, la realización de la ampliación y el nuevo terminal en el aeropuerto Alfonso Bonilla, con la realización de dos modelos, también arquitectónicos, del terminal existente sobre el que se actuaba, y del nuevo terminal y el aducto de acceso. Hemos utilizado características y software de BIM en otro tipo de trabajos. Este caso, en concreto, pues, fue una oferta que finalmente se convirtió en trabajo y donde se ha desarrollado el esquema de flujos de pasajeros en el aeropuerto de Abu Dhabi, bueno, con un desarrollo muy poco incipiente, muy incipiente, perdón, y con muy poco detalle, pero el suficiente para poder encontrar la solución al problema que teníamos. Un edificio relativamente complejo con cinco niveles y con cinco niveles de acceso de pasajeros. Bueno, otros proyectos, pequeños proyectos, donde se ha aplicado metodologías BIM, generación de modelos, fundamentalmente modelos arquitectónicos, aunque algunos de estos modelos han sido empleados para generar el modelo estructural, y en algún caso de instalaciones. Este caso, por ejemplo, pues, fue una oferta que presentamos también en Cabo Verde, donde buscamos conectar bastante con nuestro cliente Cabo Verdeano y poder, a través del modelo virtual, hacerle sentir la necesidad de que tenía de nuestro edificio. A partir de ahora, vamos a ver algunas realizaciones ya de un carácter distinto, donde hemos empleado BIM para escenarios muy diversos. En algunas ocasiones, fundamentalmente, para tratar de no duplicar trabajos, dado que algunos de estos trabajos se realizaban de manera convencional, y lo que se buscaba es realizar un modelo 3D y obtener del modelo toda su, digamos, toda su capacidad. No hacer, por ejemplo, unas infografías y trabajar en CAD. Tratar de duplicar lo menos posible el trabajo. Este, bueno, pues fue un trabajo en la estación de Sanz. A partir de ahora, aparecerán algunos trabajos nacionales en los que hemos utilizado metodología BIM a lo largo del proceso del trabajo y nunca en los entregables. Los entregables siguen siendo convencionales, los de siempre, los que todos conocemos. una estación de cercanías en Barcelona, estaciones de alta velocidad, en este caso, se emplearon en los anteproyectos. Implicamos a nuestro cliente también en la toma temprana de decisiones con un modelo que permitiera mostrar y ver cómo es el edificio, qué dificultades presenta y qué ventajas. Por supuesto, también en uno de los proyectos más emblemáticos de INECO, que es la alta velocidad Meca Medina, los edificios técnicos de control, donde en este caso sí es un requisito exigido por nuestro cliente el llegar a un desarrollo de un modelo virtual en sus tres modelos, tanto arquitectónico, estructural y de instalaciones. Este está actualmente en desarrollo, estamos en la fase concept design y el edificio pues es ahora mismo una maqueta limpia que se irá configurando. Otras pequeñas realizaciones, bueno, esta fue una estación pasarela que hemos hecho en Sevilla recientemente, también con modelo arquitectónico y estructural. Hasta aquí lo que son experiencias en edificación, quizás lo que todos tenemos más desarrollado a partir de aquí viene un poco nuestra incipiente experiencia en la obra civil, en trasladar pues lo que ya hemos aprendido o lo que estamos aprendiendo a entornos de obra civil donde tenemos la dificultad de que el software pues no está muy desarrollado, no está suficientemente evolucionado, quizás no hay tanto estudio ni tanta bibliografía sobre el tema, incluso bueno, pues un poco debido a esta entre comillas moda del BIM pues algunos de nuestros clientes se han apuntado pero sin unos requisitos de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y para qué lo quieren. En este caso, bueno, fue un un masterplan de un aeropuerto en Oriente Medio bueno, donde se utilizó el BIM básicamente en fase de oferta y luego en la realización del plan director del aeropuerto otra realización en este caso en Brasil un desarrollo de aeropuertos regionales donde tenemos ya un trabajo bastante colaborativo centros productivos en Brasil y en España interacción dado que algunos edificios no están siendo realizados por el consorcio sino que son aportados por el cliente y quizá algunas dificultades en la integración de todos los elementos e instalaciones del campo de vuelo como puede ser el balizamiento la señalización movimiento de tierras iluminación etcétera y dificultades porque en este caso digamos que nuestro cliente viaja con nosotros en el establecimiento de requisitos con nosotros y otros dos consorcios brasileños y no está muy claro todavía para qué se necesita o para qué necesitan este modelo bueno este también será un periodo de aprendizaje para nosotros en este viaje y por último bueno pues quizá uno de los proyectos más relevantes que hemos realizado en los últimos años se trata de la alta velocidad inglesa en el Reino Unido como todos ustedes saben han determinado un objetivo el objetivo 2016 acerca a las licitaciones de edificios en este caso HS2 que es el ente gestor de la infraestructura ha decidido sumarse a ese objetivo y por lo tanto realizar no sólo este proyecto que es un diseño preliminar sino los diseños posteriores diseño y construcción que entrará en una fase probablemente en 2016 para alcanzar también el nivel 2 en BIM en nuestro caso y con singulares problemas sobre todo debido a el empleo de software que ten en cuenta que el software para infraestructuras todavía no está muy entrenado con BIM y el software BIM pues no está nada entrenado con infraestructuras por ejemplo aquí tenemos el tablero de un viaducto en el que uno de los principales problemas y el primero es que como tiene una pendiente y a su vez tiene peralte pues no hay forma de conseguir que eso esté en un plano o un nivel que pueda definir cualquier elemento de un modelo arquitectónico bueno hemos tenido bastantes dificultades seguimos trabajando todo esto está en el torno Benley porque así lo decidió el cliente teniendo en cuenta que el suministro tanto de los estándares como del repositorio de datos así como todo el software ha sido por parte del cliente que ha establecido un criterio único y en este caso sí ha establecido qué quiere obtener y cómo lo quiere obtener unificado para todos los consultores que somos cinco y por tanto pues suministró tanto los estándares plantillas etcétera necesarios para el trabajo se ha realizado un modelo completo de todo el trazado ferroviario en 3D incluyendo movimiento de tierras el drenaje las estructuras hay un conjunto de unos 32 viaductos que quizás sea la parte más compleja bueno y por último pues quería compartir con ustedes algunas reflexiones un poco de cómo ha sido cómo está siendo el proceso de implantación que estamos desarrollando por un lado la gradualidad quizás el aspecto más relevante probablemente vayamos a una velocidad pequeña pero tenemos que convivir con procesos muy convencionales y procesos nuevos hay que adaptar equipos muy grandes hay que hacer una inversión importante todas estas dificultades nos han llevado a una implantación gradual venciendo las inercias internas y externas internas porque el proyecto es un producto bastante maduro sobre todo en el ámbito nacional un producto muy conocido ya muy desarrollado y que bueno hay mucha gente que opina que para qué vamos a cambiarlo si ya se hace bien lo hacemos bien lo hacemos eficientemente para qué cambiarlo bueno ha costado vencer esa inercia dentro de la organización y fuera de la organización fuera de la organización en cuanto a que algunos de nuestros clientes pues tampoco aprecian una utilidad también nos corresponde un poco persuadir a nuestros clientes nuevos y antiguos acerca de las ventajas que el empleo del bien tiene para ellos incrementos de coste lógicamente pues todo esto tiene una curva de aprendizaje mayor o menor pero que en el corto plazo significa un incremento de coste unido a que hay que realizar una inversión importante inversión no solo en software sino formación mantener un equipo transversal que sea capaz de actualizar y mantener a todos los equipos de trabajo el cambio de mentalidad hacia una mentalidad que tenga más en cuenta la colaboración este es un proceso vivo que nos nos llevará un cierto tiempo todavía y bueno y de nuevo pues la falta de de estándares unos estándares de un marco de referencia que nos permita a todos saber hasta dónde tenemos que llegar medir nuestros propios esfuerzos en cuanto a nuestras acciones en el presente futuro pues tenemos que profundizar en la implantación en ingeniería gran parte de los ejemplos que hemos visto han sido de tipo arquitectónico en estructuras se está avanzando rápidamente quizá en instalaciones nos queda un poco más y la adopción ya global de la estrategia en todo el conjunto de la organización eliminar esta convivencia entre lo convencional y lo BIM por decirlo de alguna forma y por supuesto el desarrollo en obra civil de estos ejemplos que hemos visto muy incipientes y desde luego pues aprovechando las lecciones aprendidas en edificación que lógicamente son muchas muchas gracias muchas gracias gracias gracias